El Ministro de Producción de la Provincia, Jorge Vara, acompañado por el Embajador de Cubay, visitaron esta mañana nuestra localidad. Así es, Flavia, la idea es llegar a futuros acuerdos para la comercialización de alimentos. Noticias C5 y Canal 5, único medio, pudo entrevistar al Ministro y esto nos decía. Estamos visitando la zona acá con el Embajador de Cubay, venimos acompañando, estamos yendo esta tarde a Mercedes a ver un poco producción arrocera y plantas industriales y acá estamos viendo temas vinculados al citro, por eso estamos visitando la planta acá de la cooperativa San Francisco. Luego vamos a visitar la otra cooperativa, el tema del laboratorio de miel y algunas cosas más y es básicamente una visita al Embajador que está interesado sobre todo en temas vinculados al alimento, a hacer acuerdos y relación con el gobierno de la provincia de Corrientes, pero fundamentalmente con los productores que son los que producen y que comercializan. Y no solamente lo interesante, que no solamente Cubay está planteando acuerdos comerciales para vender productos, sino que también en algunos rubros especialmente están planteando que pueden hacer inversiones, o sea que pueden venir inversiones de Cuba y Tide a los efectos de motorizar mayor nivel de producción. Estamos hablando de una posibilidad concreta. Sí, hay una posibilidad concreta y en eso se va a ir avanzando. Hoy les interesa mucho el tema Rof y el tema Cordero en Pie. Desde el punto de vista comercial, lo más próximo y posible que estamos viendo es hacer algo en Cordero, Cordero en Pie. Bueno, toda una complejidad llevar el Cordero vivo, pero es lo que ellos piden y pagan, digamos. Y en el tema Rof también es otro de los temas que principalmente plantean. ¿Cuál es la primera impresión que ellos toman de todo este lugar, el movimiento, o sea la forma que se trata el producto? ¿Cómo lo ven ellos? Bueno, eso va a surgir un poco de las reuniones de esta tarde luego de la visita y además vamos a seguir con reuniones en Buenos Aires, en la embajada, en Huguay. Pero ellos tienen muy claro, antes de venir ya tienen claro que Argentina en general es muy competitiva en producción de alimento y cuando ellos plantean lo que quieren ver acá, lo que querían ver en Corrientes, está claro que también saben de Corrientes. Ellos no vienen solamente a que les expliquemos, sino vienen con información y ellos saben, saben la potencialidad nuestra, saben que Corrientes es competitiva en arroz, que puede producir mucho y exportar, que hay mucho Cordero y de buena calidad, mejor calidad que lo que ellos hoy están comprando en Australia, por ejemplo. Y saben también que en Citrus, porque de hecho Citrus, a Huguay importa Citrus, y Citrus de Argentina y también de Corrientes. Dentro de lo que es la producción en general de la provincia de Corrientes, siempre ha sido una visión importante por parte del gobernador, generar estos caminos, estos lazos, la oportunidad de crecimiento para la producción local. Sí, eso se ha hecho con varios países, en algunas situaciones de estas visitas surgen negocios concretos para nuestros productores y nuestros empresarios, otros no, pero es una obligación del gobierno atender este tipo de cuestiones. Además lo plantearon ellos, o sea, ellos tomaron contacto con el gobierno de Corrientes y manifestaron interés en venir a visitar la provincia y hablar sobre estas cuestiones. Entonces, es una obligación de uno... Y además yo concretamente creo que en el caso de Cuyay veo muchas facilidades y muchas probabilidades de poder hacer, aumentar los lazos, y realmente lo que de Corrientes sale es relativamente muy poco, es decir, se le podría vender mucho más de lo que se está vendiendo y más interesante aún, no solamente venderle, o sea, un tema comercial, sino que Cuyay invierta en empresas correntinas. En el diálogo que ustedes seguramente van a mantener en esta jornada, también se sacan experiencias, ¿no? Ellos vuelcan en todo su conocimiento y en cierto aspecto ustedes también pueden tomar lo bueno de eso. Sí, de hecho ellos ya ofrecieron una misión inversa, o sea, una misión de funcionarios y productores y empresarios correntinos para visitar Cuyay. Y ya vamos a abocarnos, luego de finalizar este viaje, vamos a abocarnos a organizar esa misión, que sería la continuidad lógica y necesaria para ver si esto termina en negocio favorable para los productores y los empresarios correntinos. Lo importante es que el producto de nuestra tierra pueda ser ubicado y comercializado de la mejor manera, es el objetivo. Sí, los productos en general están siendo ubicados, pero siempre conviene ir ampliando mercados, ir diversificando los mercados, y sobre todo lo interesante, la oferta que ellos vienen planteando, no se lo planteamos nosotros, sino que ellos plantearon que estarían interesados en que capitales cubaitíes, inclusive del gobierno oficial, digamos, vingularse a inversiones en la provincia, eso nos parece muy bien. Hablaron algo de desarrollo de sistemas de riego, por ejemplo, la construcción de represas, canales de riego, etc., como para poder producir más y hacer acuerdos a largo plazo. Lo están haciendo en otros países, lo están haciendo en Vietnam, en Camboya, lo están haciendo en Polonia y en Ucrania. En el caso de Ucrania tienen un acuerdo estratégico para producción de trigo, y están invirtiendo en esos países. Sería una satisfacción para el gobierno de Corrientes poder en los próximos cuatro años de este nuevo periodo de gestión poder concretar algo con los capitales cubaitíes. Gracias. 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 Gracias.